Llegan las navidades y con ellas el final de curso de los más pequeños, que despiden las clases con teatros navideños a los que acuden sus papás. Y así lo ha hecho también Elena Tablada y Javier Hungría, que como matrimonio feliz han asistido a la actuación de la pequeña Ela en el colegio. Javier llegó un poco rezagado, pero seguro que a tiempo, aunque a la salida vimos a la pareja que se separaba para salir del edificio, puesto que Elena salió sola en su coche y suponemos que su marido o bien tenía el suyo fuera o alguna cita pendiente a la que acudir. Tampoco vimos a la hija de la diseñadora salir con ellos, por lo que intuimos se quedaría en clase con sus compañeros. Nuestras cámaras tampoco vieron en ningún momento al padre, David Bisbal, ni a Rosana Zanetti, pero estamos seguros que ahora que se acercan las fechas familiares, ambos padres de Ela podrán disfrutar de su hija, con la que esperemos nos den alguna fotografía de cómo han pasado la Navidad.